Otras, pero como en esta época de confinamiento, en esta época de cuarentena, hay cosas que se hacen cada vez más prohibidas por el tema del cuidado, entonces la gente empieza a fantasear de alguna manera con esa desobediencia, digamos que así. Entonces, bueno, empecemos por una de las más comunes y es que ser grabado o fotografiado autocomplaciéndose, entre las mujeres un 59%, casi un 54%, mientras que los hombres prefieren esto en un 42%, o sea, hacer como sexting, o sea, enviar imágenes eróticas a tu pareja. Mientras se tocan, sí, señores. Mientras se tocan, mientras se... Mientras esgrana la mazorca, sí. Sexo en el ascensor. Ustedes saben que ahora en cuarentena solamente se permite una o máximo dos personas en el ascensor y esto está cada vez siendo más vigilado por los porteros de los edificios o por la gente que hace parte de este oficio. Entonces, nada, es más en este momento cuando los hombres en un 82% dicen que sienten la necesidad, no sé, como que les entra el picante y la cosa de tener sexo en un ascensor. A mí me produce un poco como de... Claustrofobia. Chirly. Dígamelo. Pero a mí, pues sí me parece terrible, pero una cosa es que yo le recomendaría a los oyentes que tengan mucho cuidado con esa fantasía porque la vez pasada yo casi me mato. ¿Por qué? ¿Por qué? Estaba cumpliendo. Porque quise hacer, tener sexo ahí en el ascensor, pero casi me mato porque en mi edificio no hay ascensor. Dios mío. Ay, piratica. Y por último, y por último, mi Diana, el cambio de roles. Yo lo he hecho. No el cambio de sexo, el cambio de roles. ¿Qué ha hecho? ¿El cambio de roles o lo del sexo en el ascensor? En el ascensor. ¿En el ascensor? Y como me alcanza el palo de selfie para pisar el botón del último piso, entonces yo tina así con la... Dios santa. Ajá. Chirly, el último, cambio de roles. ¿Cómo así que cambio de roles? El cambio de roles, definitivamente son los hombres los que más prefieren este cambio de roles porque ellos fantasean, juegan, se divierten, viendo a su pareja convertirse en alumna, profesora, enfermera, paciente, mejor dicho, policía, hasta bombero. Bombero siendo mujer, a los hombres les encanta que las mujeres se disfracen de bomberos. Ok, no, pero si el hombre le dice a uno, quiero que te disfraces de bomberos. La mujer de Maururquijo creo que se disfrazó de bomberos. Eso es un complejo con la manguera. Sí, no, como raro, ¿no? No, Chirly, si un hombre te dice a ti, es que quiero que te disfraces de bombero. O sea... Yara, pero en el sexo usted sabe que entre parejas... Mi amor, quiero que te disfraces de bombero para que apagues este fuego que tengo en mi boca. Eso se llama herpes, caballero. ¡Oh! ¡Mío! Yo he visto, yo he escuchado, no he visto, he escuchado en este cambio de roles donde los hombres juegan a ser mujeres y las mujeres juegan a ser hombres. Sí, Carlos Giraldo. Esto de disfrazarse es una pendejada al lado de lo que muchas parejas yo sé que hacen en su vida sexual, con su vida sexual. Así que, bueno, al que le gusta le sabe, como lo decimos siempre aquí, si a usted le gusta vestirse de mujer, sin hombre. Yo siempre me disfrazo de doctor. ¿De doctor? De doctor. Sí, porque como Karen sale con que tiene dolor de cabeza. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hace rato Boyaquito no nos da un chiste, Boyaquito, suéltelo! Diana, ese cuento... ¿Lo suelto para contar el chiste? Eh, espera, dame un segundo, por favor, espera. Sí, porque si no, con las manos ocupadas no puedes, Boyaquito. ¿Qué me decías, mi Shirley? No, que ese cuentico de que tenemos dolor de cabeza ya los tipos no nos comen de cuento. No, pues ya... Ya, definitivamente. Mira, la mejor que usted puede hacer es llegar y decirle, mi amor, toma las pastillas para el dolor de cabeza. Y entonces ella le va a decir, pero si yo no tengo dolor de cabeza. Y usted, ¡ah! Eso era lo que quería escuchar, y ¡pum! Aprovecha y se hace la vuelta ahí. ¡Ja, ja, ja, ja! Eso sí, eso sí, eso sí. O se pone la pastillita en el pirulín y le dice, mire, escoja. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Cuál quiere? Sí. Venga, Boyaquito, hágale con su humor en este momento, aquí en la calle la mandamos. Pero, Dianita, antes me dice acá por WhatsApp, loquillo me cuenta que dice que la mujer de Maduro Urquíosia a veces tiene dolor de cabeza. Pero en la de abajo será. Continuemos, muchachos, por favor. Que no tiene, que ya no tiene esa cabeza. Ah, perdón, no sabía de anatomía. Terrible este programa. Terrible, oigan a este. Hágale, Boyaquito. Es una porquería. Una hachaza. Lo respetan. Imagínate que hablando de eso y de ser sexy, yo cogí y me eché aceite por todo el cuerpo para hacerle una estrictis a mi mujer y me eché aceite así, brillaba, y entré y me miró y dijo, ¡ay, tan lindo se disfrazó de buñuelo! ¡No! Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. ¡Gracias!